Este video es interesante para las personas que siempre me ponen en los comentarios y que no tienen conocimiento de por qué en Cuba la gente no siembra, por qué en Cuba no se produce comida. Vamos a ver este video para que ustedes entiendan un poquito mejor por qué en Cuba la gente no se digna a trabajar en el campo. Bueno, un ganadero cubano denunció en redes sociales la cantidad de dinero que el régimen de La Habana les paga a los campesinos por el ganado y la leche en Cuba. Rolando Nápoles tiene el informe. A ver, les hago una aclaración. Siempre hago este tipo de videos reaccionando al contenido que generan otros canales, ya sea de la prensa independiente o canales de afuera, porque es que claramente este tipo de cosas no va a salir de un canal cubano de la prensa nacional. Obviamente no va a salir la explicación que tiene que dar un campesino de por qué no le es rentable trabajar en el campo. Hola, sí, muchas gracias. Y las declaraciones de este campesino cubano se dan justo en momentos en que el régimen anunció que va a comenzar muy pronto lo que llamó un conteo de ese ganado mayor que aún sobrevive en Cuba. Cuando dice que aún sobrevive se refiere a que hay mucho ganado que muere en Cuba. En Cuba todos los años mueren cientos de reces. Cientos. Me atrevería a decir que cientos de miles. ¿Por qué? Por desnutrición. Por mala alimentación. Así como se los estoy diciendo. Y hay otros cientos que mueren sacrificados por el hurto, la delincuencia, las personas que se roban el ganado, se los roban a los campesinos. Y es una cosa que tiene a los campesinos erizados, como decimos nosotros. O sea, tiene a los campesinos erizados por además la inacción de las autoridades. Ya el campesino valora si vale la pena tener ganado o no. Porque para que te lo estén robando y lo estén sacrificando por ahí. Y cuando vienen a ver te buscas, hazte un problema y te matan a ti. Por defender tu finca. Esto es una locura. Vamos a ir viendo el video. Para hacer un dólar tengo que vender como 17 litros de leche. ¿Dónde te encuentras una leche? ¿Con ese valor? ¿En qué lugar del mundo? Yo te pregunto. Además de irla a llevar. José Antonio Casimiro, propietario de la finca del medio en Santi Espíritus. Y uno de los más reconocidos productores agrícolas en Cuba. Denunció un video en su canal de YouTube Finca del Medio. Lo que calificó de humillante para los campesinos el precio que les pagan por el ganado y la leche. En medio justo de un agravamiento de la escasez de alimentos en la isla. Todo lo que hay con eso, desde el precio del ganado, el precio de la leche. Todo eso es prácticamente casi que humillante para un pequeño agricultor. O sea, eso no hay por dónde sacarle a eso ganancias de ningún tipo. Casimiro aseguró que en las últimas tres décadas de su trabajo. Si yo tengo que producir 17 litros de leche para ganar un dólar, para sacar un dólar, definitivamente no lo hago. O sea, eso no es negocio. Vaya, no es negocio trabajar tanto con tan poco dinero. Porque es que la leche en las tiendas en MLC no se vende por un dólar. Un litro de leche no vale un dólar. Vamos a estar claros. En los países capitalistas, un litro de leche. Bueno, sí. A ver, en los países capitalistas, sí, un litro de leche cuesta, no llega a un dólar. De hecho, un litro y medio llega a costar, en Europa, depende del país, uno punto algo llega a costar. De que en Estados Unidos cuesta un poco más. Pero 17 litros de leche para que te paguen un dólar. Díganme ustedes si esto es negocio hacerlo. Yo hace un tiempo atrás hice un video en Viñales. Yo hablaba con una persona de allá, con Guifredo. Que los que siguen el canal han visto los videos de Guifredo. Y él me comentaba que cuando el COVID llegó allá, a Cuba, que se cerró todo el país, que Viñales vive del turismo, vive, siempre ha vivido de eso. Y de las producciones de tabaco también, aunque no es el lugar donde más tabaco se produce. Las personas no tenían con qué alimentar los caballos. Y muchas personas tuvieron que venderle los caballos al Estado. Y el Estado lo que le pagaba a la gente eran hasta 5 mil pesos cubanos. 5 mil pesos cubanos. Casimiro aseguró que en las últimas tres décadas de su trabajo, ha enfrentado condiciones similares en cuanto a la falta de una decisión real por parte de autoridades en la isla para estimular la producción agropecuaria en Cuba. Pese a las 63 medidas que en el año 2021 estableció para supuestamente impulsar este deprimido sector. Mientras, el maltrecho bolsillo de los cubanos sigue sufriendo la escalada de precios de los alimentos. El hecho de tu ir a llevar esa leche cuesta 500 pesos si tú contratas. El trabajo del señor que haga eso cuesta 500 pesos. Así que tú tendrías que venderle al Estado de una pequeña finca. Vendiendo la leche, tú tienes que sacar 25 litros de leche solamente para el viaje. ¿De dónde está la rentabilidad? La rentabilidad. Tienes que pagar el viaje. Es que es una cosa increíble. Tienes que gastar dinero en la vaca que produce la leche. Tienes que pagarle a los trabajadores. Tienes que pagar el viaje. El combustible está carísimo. Esto es una locura. Es una locura de verdad. Ya saben por qué no hay leche en Cuba. Ya ustedes saben por qué a los 7 años te quitan la leche en Cuba. Y por qué te dan yogur de soya. Por cierto, ¿qué creen ustedes del yogur de soya para el desarrollo de un niño? Déjenme saber aquí en los comentarios. Vamos a seguir viendo lo que tiene que decir el especialista. Las declaraciones de este campesino cubano se dan a pocos días. De que el próximo 1 de marzo el régimen inicie un sondeo. De la masa ganadera estatal y privada que queda en Cuba. Un proceso por el cual desde este 15 de febrero anunció que paralizaba la compra-venta de ganado mayor en la isla. Y que aquellos campesinos que quisieran vender su ganado a partir de esa fecha. Podrían hacerlo únicamente bajo autorización. Y solo a empresas del estado. Porque aquí se va a visualizar todos los procesos. Ya ahí te están diciendo, prácticamente te están diciendo que tú no eres el dueño de tu ganado. Porque te están poniendo reglas sobre cuándo lo puedes vender y cuándo no. Y a quién se lo puedes vender. Y claro, ese quién te va a fijar también el precio al cual lo puedes vender. Y el precio no es negociable. O sea, el estado te fija a ti lo que te va a dar por la leche. Te fija a ti el precio que te va a dar por tu ganado. El estado fija los precios. Y te dice que solo le puedes vender a él. Esto, yo diría que esto es como un monopolio. Ustedes conocen las leyes antimonopolio, ¿verdad? Bueno, esto es un monopolio. Monopolio donde yo te digo que solamente me puedes vender a mí. Porque además está en la ley. No puedes hacer otra cosa. Y además te digo cuánto te voy a pagar. Lo que me convenga a mí. Más negocio sembrar. Entonces, más negocio sembrar, más negocio criar ganado. También. Ya van entendiendo por dónde vienen los tiros, ¿no? Ya van entendiendo por qué en Cuba no se produce. Un país que era muy productor. Un país donde todo el mundo comía carne de res. Ya no es así. Hubo un tiempo durante el cual comer carne de res era un lujo. Era un lujo e incluso era peligroso comprar carne de res. Tenías que comprarla solamente en la tienda cuando aparecía. Porque si te cogían con carne de res por la calle. Ibas preso. Hay gente que fue preso y pagó grandes multas por tener carne de res. Te podían acusar de sacrificio y hurto de ganado mayor. Que están atrasados, de fallecidos. Personas que han abandonado el país. Que hoy dejaron sus animales a la deriva. Los vendieron. No hicieron proceso de traspaso. Todo esto va a quedar resuelto en este conteo. Autoridades de la ganadería. Dicen que con este conteo el ganado intentan tener un mayor control. De la posesión, el uso, ilegalidad de la tierra y el ganado mayor. Justo en momentos en que en medio de la escasez de alimentos en la isla. Nada detiene el robo y sacrificio de ganado mayor en Cuba. Ante la inoperancia de la policía. Con un delito que ya en el año 2022 aumentó más de un 145%. Como muestran recientes testimonios publicados por sitios como ADN Cuba. Tiene que estar con los animales y así me arriba de él. Porque si nada más que tú lo dejas ahí. Y tú fuiste allí y cuando veas tú ya no te ha ido. Ya se lo llevaron. Y todo se queda ahí. Y todo se queda ahí. Y no veo... Y siguen matando. Y siguen matando a caso de criminal. Ahí... Eso es crecimiento como quien dice diario. Eso no mendo. Yo me recuerdo que yo una vez fui a Trinidad. En Trinidad hay una playa. Playa Ancón. Los que conocen. Conocen Playa Ancón. Y yo empecé a caminar toda la playa. Empecé a caminar toda la playa. Y fui hasta el final. Hasta el final. Y me metí un poco para dentro de la maleza. Y ahí había incluso un cráneo de una vaca. Que habían sacrificado una vaca. Ahí. O sea, se la habían llevado bien lejos hasta ahí. Y la habían sacrificado. Me asombré. Me asombré. Pero sabía lo que era. Otra gente no hubiera sabido lo que era. Claro. Una persona que no esté al tanto. De este tipo de cosas. De que en Cuba se roba el ganado mayor. Y se sacrifica. No se hubiera dado cuenta. De que era lo que había ahí. O sea. A pesar de haber visto un cráneo. Sí. Un cráneo. Pero atrás de eso. Ahí hay una historia. Algo pasó. Y por algo ese cráneo está ahí. Y esto es una cosa muy común. Es lo que está diciendo este campesino. Que se roban el ganado. Lo sacrifican. Y entonces. Hay inacción. Pero además. Se desincentiva. Se estimula. A campesinos. A producir. Porque no tiene seguridad ninguna. No tiene protección ninguna. Entonces. Esto es lo que pasa. Cuando las cosas en un país. No se hacen como se deben hacer. Que al final. Es que sufre el pueblo. Una mala política económica. Quien sufre. Es el pueblo. El productor. Se siente que no vale la pena producir. Yo creo que nadie. Nadie. Produciría. Para recibir. Un dólar. Por 17 litros de leche. Es una locura. Porque un dólar son 300 pesos. Vamos a estar claros en eso. Un dólar son 300 pesos. Y con 300 pesos. Aquí en este país no se hace nada. Nada se hace. Y por cierto. Según fuentes del Ministerio de la Agricultura en la isla. En estos momentos. Estarían registrados en total. Más de 360 mil propietarios. De ganado vacuno. Equino. Y bufalino. Rolando Nápoles. América Noticias. Bueno. Aquí termino el material. Yo hace un tiempo atrás. También hice un video. En una finca. Me fui a la finca. De una youtuber cubana. Que se llama Mariana Guerra. Y grabé un video. Sobre cómo era su vida en la finca. Porque su familia se dedica. A producir comida. Tienen sembrados ahí. Y también crían animales. Y muchas de estas personas. Déjenme decirles. Muchos de los productores. Que producen la comida en Cuba. Se han mantenido en este negocio. Porque es un negocio familiar. Es un negocio que viene de antaño. Ellos nacieron ahí. En el campo. Quizás no conocen más nada. Y han seguido la tradición familiar. Pero tan pronto hay un cambio. Y tan pronto pueden cambiar. Se quitan. Porque ven que no da negocio. Porque quién trabajaría bajo estas condiciones. Donde tú realmente no eres el dueño de tu ganado. Tú no puedes decidir cuándo vas a matar una vaca tuya. Porque así funciona. Tú no puedes decidir. Tú tienes que dar un parte. Tienes que notificar. Tienes que no sé qué. Tienes que cumplir con no sé cuántos requisitos. Para matar una vaca. Déjenme ver si yo encuentro el video. Y se los pongo. Para que vean lo que dice el campesino. Y esto fue después que cambiaron un poco las leyes. Y había un poco más de libertad. Hay que incrementar la masa ganadera. Hay que incrementar el nacimiento. Hay que incrementar en pasarle en agrandar la vaca para novillas. Eso es para que hay que cumplir a 550 litros de leche por cada vaca. 550 litros de leche por cada vaca. Por cada vaca. Y dar nacimiento y pasar novillas a vaca. Y cada 10 vacas tienes que subir cada año una novilla más. Quiere decir que cada año tienes que subir. En vez de tener este año 10 y para poder matar tienes que cumplir el plan de 10. Y subir y darle crecimiento a una novilla. O sea, cada año se hace más difícil que tú mates una vaca tuya propia. Claro. Porque la sequía está tan grande que para qué. Ya. Y es... El manejo que se lleva para cumplir eso no todo el mundo lo puede ver. Bueno, nada familia. Yo quería compartir esto con ustedes porque me pareció un tema interesante este video, ¿no? Porque es algo relacionado con una cosa urgente en Cuba que es el tema de la alimentación. En un país donde hay muchos problemas de alimentación. Donde a veces uno no tiene ni siquiera un huevo para desayunar en la mañana. Porque un cartón de huevos vale carísimo. Vale carísimo. Y de la leche no vamos ni a hablar. De hecho, la leche que se consume aquí es importada. Leche en polvo. En su mayoría. Es lo que se consume aquí. Lo que ustedes no ven en sus países. Nunca. La leche en polvo. Como le llaman dry milk. De inglés. Es lo que se consume aquí. Leche en polvo. Y bueno, nada. Déjenme saber en los comentarios lo que creen de lo que acaban de ver. Déjenme sus opiniones. Siempre es muy importante. Aunque ustedes vean que no respondo los comentarios a veces. Porque son muchos comentarios. Y recuerden que estoy llevando dos canales al mismo tiempo. Déjenme saber en los comentarios. Todos yo los veo. Todos los veo. Familia, los quiero. Nos vemos por aquí muy pronto en otro video más. Bueno, vamos a hablar conboomientes. Bueno, vamos a ver.